Siempre el profe hace unos microciclos que son importantes para uno, creo que la principal idea de él es conservar el balón, también a la hora de las transiciones del ataque del otro equipo, estar bien parados. Creo que este microciclo ha sido más que todo para eso, para trabajar el balón, cuidarlo, manejarlo, manejar los tiempos del partido, por eso han sido estos tres días. Bueno, la idea es hacer un buen cierre de la octagonal, los partidos pendientes, ya no se tienen aspiraciones de clasificar por este proyecto, ya va esperando al 2026. Sí, creo que va a ser importante terminar esta fase de buena forma, hay muchos jóvenes que están en este proceso que les va a ayudar demasiado para el siguiente. Puede ser que algunos no estemos, puede ser que sí, pero es importante finalizarlo de buena forma para que la gente vaya creyendo al siguiente proceso. Me parece que la edad será un factor muy importante también, Roberto, como bien apuntaba, para lo que será la próxima eliminatoria. Sí, creo que el profesor hizo, bueno, dejó claro eso al inicio cuando él vino, dijo que iba a trabajar con muchos jóvenes para el proceso del siguiente mundial y creo que no va a ser así. Hay muchos jóvenes buenos en nuestra liga, hay unos que están saliendo también en la sub-20 y creo que ellos van a ser la próxima selección. Siempre la apuesta es la intensidad. Sí, siempre, él, como con Pablo Rodas, siempre nos exigen al máximo para mantener esa intensidad que se tiene en los partidos de selección. Para finalizar bien, creo que la octagonal, es importante estar bien físicamente y ahora pues tenemos que trabajar en eso. ¿Qué piensas de que algunos compañeros tuyos en las convocatorias anteriores hayan dicho que no quieren ser convocados? Siempre he visto lo que yo quiero. Yo media vez se ha llamado a la selección, siempre voy a estar dispuesto. No me puedo meter en decisiones de los demás compañeros. Ellos sabrán al final un porqué, pero yo siempre voy a estar listo para cuando la selección pues me llame venir. Bueno, Roberto, va a ser importante la Liga de Naciones también para el puntaje en el ranking y como vitrina para ustedes para que los vean otros equipos en el exterior. Sí, siempre es importante jugar en selección primeramente y después creo que ganar es muy bueno para ir sumando en el ranking. Ya salieron varios jugadores también al extranjero. En el caso de Ronald, pues, lo está haciendo bien. Yo he estado viendo esos partidos. Es importante estar en selección porque es la mayor vitrina. Creo que los demás equipos de la siguiente Liga es lo que ven. En la Liga Nacional es muy difícil que la vean. Entonces, por eso sirve la selección y por eso sirven los partidos. Es importante también que posterior a la ventana FIFA se vienen juegos de carácter preparatorio y diríamos amistosos que van a ayudar a los equipos de primera división. Sí, son partidos importantes también que le sirven al profesor para ver qué jugador está apto para los partidos ya oficiales. Creo que también al jugador para mostrarse, para poder decirle al profesor, aquí estoy, quiero estar en una lista final y creo que va a ser demasiado importante porque ya son los últimos partidos oficiales. Estamos empezando de nuevo a lo que es meternos en el tema de selección para lo que es la fecha FIFA, lo que resta de la fecha FIFA. Y esperamos poder terminar de buena manera y ir luchando hasta el final. Bueno, ¿qué conclusiones se sacan luego de que se quedan todavía tres encuentros para cerrar lo que es esta ventana FIFA? Sí, mira, matemáticamente todavía no estamos fuera y vamos a buscar, intentar sacar el aprovecho de todas las posibilidades y la otra, terminar de buena manera, dando una buena cara, como se ha hecho al resto del octagonal y tratar de hacer las cosas bien. Sabemos que cuando nos ponemos la camiseta, la selección es una gran responsabilidad y esperamos terminar de buena manera. Hablando de cara, ¿cómo ves el ánimo también de los muchachos, los que están convocados algunos por primera ocasión? Sí, los que han venido de una manera muy positiva a tratar la manera de ganarse un puesto, a tratar la manera de mostrar al profe que también quieren estar y en ese aspecto positivo y también positivo porque se te abre la oportunidad para tener más elementos, para tener más posibilidades. Kevin, este año será muy importante para muchos de ustedes, digo esto porque se viene la Liga de Naciones con CACAF en Liga A, esto va a servir de vitrina para que otros jugadores como ustedes puedan formar parte de otros equipos en el exterior. Sí, 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 claro que sí. Hay muchas posibilidades, pienso yo, de poder tener la oportunidad de jugar afuera y esos son partidos que aún no le pueden servir y esperamos poder sacarle provecho. Se ha hecho un trabajo rescatable a lo largo de la octagonal, pero pienso que lo podemos hacer aún mejor. ¿Qué cosas hay que mejorar, Kevin? Detalles, nada más, quiero detalles muy mínimos en los que tenemos que ir mejorando, tenemos que seguir tomando la idea del profe, la que él quiere, cómo él quiere jugar. Es una idea que no conlleva meses de trabajo, sino que años y esperamos poder en este tiempo, cada tiempo que tenemos con él, poder aprovecharlo para poder seguir creciendo y mejorando en todos los aspectos. ¿Ha recalcado que la intensidad se debe de mejorar enormemente en la liga de manera general? Sí, sí, en ese aspecto se ven partidos muy poco intensos en lo que es nuestra liga, eso no quiere decir que nuestra liga sea mala, sí tenemos muchas cosas que mejorar, por ahí los terrenos de juego tampoco son los mejores para poder desempeñar el mejor fútbol que uno pudiera dar. Pero en la selección se trata la manera de jugar de una manera intensa, de una manera que podamos competir de buena manera y en ese aspecto trabajamos.